Bien amigos, buenos días. Estamos ya listos para acabar la reunión de cabildo. Bien amigos, buenos días. Bien amigos, buenos días. Propuesta y en su caso aprobación para la autorización para que el presidente municipal firme convenio con Secretaría Estatal de Turismo. Propuesta y en su caso aprobación para el presupuesto que se designará para el séptimo festival de las almas y con Pueblo Máfrico 2021. Propuesta y en su caso aprobación para la autorización del descuento de nómina de los miembros del cabildo y secretario del Ayuntamiento referente a la quincena del primero al quince del mes de septiembre de año. Propuesta y en su caso aprobación para el apoyo a las microempresas afectadas por el incendio del mercado Zaragoza de Quilma. Asuntos generales y clausura de la sesión. Pasaremos al desahogo de los puntos. El secretario del ayuntamiento procede a pasar lista de asistencia a los presentes. Los que ya lo conocen con el dicho de su nombre, por orden de levantar su mano y los impresentes. José Guillermo Barajas Bautista. Presente. Valeria Guadalupe Corona Morales. Presente. José Ángel Vargas Budiño. Presente. Rosa Orgaz Rosas. Presente. Alejandro Macías Valencia. Presente. Carla Budir Luis Zapatoja. Francisco Javier Pedemagoa. Presente. Marta Alicia Sanquillán Orozco. Presente. Víctor Alfonso Fidelos Peda. Presente. Luis Daniel Lendoza Marrayón. Presente. Luis Felipe Herrera Bajel. Presente. Esto con el objetivo de verificar el coro legal, por lo que estando en el acto la mayoría de los integrantes del honorable cuerpo de camino, hago mención que la regidora, la arquitecta Ivana López Hernández, cuenta con licencia de ausentarse por tres meses de las sesiones del cabildo, ya que cuenta con permiso de una eternidad, quedando de esta manera estagada la sesión. En el punto dos, a petición de los regidores, sucederá los convenios que se realizó en el acta del cabildo número once. Se aprueba por unanimidad en el cambio de entrega y recepción. Se aprueba por diez votos y uno en contra. El apoyo para la representante de Misméxico dos mil veintiuno. Se aprueba por unanimidad la comisión especial que lleva la convocatoria y la de encarnados y jefes de tenencia. Esto se llevó a cabo el 10 de octubre, fue el acta del mil once. Pasamos al siguiente punto. Como parte fundamental en los requisitos para lograr completar la solicitud de apoyo que realiza la Dirección Municipal de Turismo, en Moatura, a la Secretaría de Turismo del Estado de Michoacán de Ocampo, con la finalidad de bajar un recurso económico, que será destinado para el séptimo festival de las alas en Pimpa, un pueblo mágico de 2021, se solicita la autorización de los miembros de Cabildo para que el presidente, el doctor José Miguel Barajas Autista, tenga bien firmado mucho acuerdo y comprando necesarios con la Secretaría de Turismo. Como se nos hizo llegar a todos los expedidores, estos son los requisitos que nos pedía la Secretaría de Turismo. Igual, se vuelve a pasar la copia para que nos guste checar. Uno de los apartados menciona que Cabildo tiene que autorizar al señor presidente la firma. Bueno, pues una vez hecho, puesto este tema, se somete el punto de votación, los que aprueben que el presidente pueda... No, se resuelve nada más. Por ahí en el punto A de esta relación de... Dice que se mencione por parte de Cabildo la cantidad que el H Ayuntamiento aportará para la realización del programa desarrollado. De hecho, señorita, se saca la contestación. El punto que prosigue es la propuesta y en caso de asignación del presupuesto de Cabildo para que se firme el Festival de las Almas. Es por eso que esta junta se va a mandar, o está hasta Cabildo, se manda a la Secretaría de Turismo. Porque ahí se autoriza las dos, tanto el presupuesto como la realización para el presidente. Entonces, ¿esto se limitaría a dar la venia para que se firme nada más en...? Este nada más es para que puedan firmar. Es más que, si lo checas, está como dividido en dos partes. Una está la organización y una es el presupuesto. Que se haga mención del presupuesto que se va a autorizar. Sí, a lo que entendí, o sea, los municipios deben aportar una calidad. Para que la Secretaría de Turismo los apoyen con la otra. Se busca bajar, no se aporta una cantidad de... Se busca bajar el poste que se va a presentar de la presidencia con un convenio que se está tratando de bajar. O sea, por lo tanto, me parece que son 30 mil pesos en mundo total para poder bajar ese acuerdo. ¿Eso es un convenio que nosotros aportaríamos? Sí. El requisito de la Secretaría estatal es lo que nos va a mandar. O sea, si cumplimos con todos los requisitos del presupuesto, nos podría aportar 30 mil pesos a este coste. Por eso, primero es que se le autoriza el presidente, o primero pasamos al punto donde ya no es conocido del presupuesto. Ahora autorizan el presupuesto, se manda ese requisito, y la Secretaría de Turismo nos da la autorización y nos da la autorización del convenio. Entonces, para proseguir el punto, se expone el punto y se comete a votación. Los que estén a favor de darle la autorización al señor presidente, de buscar este convenio para la Secretaría de Turismo, por favor de levantar la mano, por favor. Quedando aprobado por unanimidad, pasamos al siguiente punto, en este caso de segunda visión. Gracias de su conocimiento para su aprobación sobre el presupuesto designado del séptimo festival de las armas, el señor Májico. Para que se pongan en cuenta con una proyección internacional. Gracias. 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 Bueno, compañeros, una vez expuesto al tema, se somete el punto a votación. Los que estén a favor, a favor de levantar la mano. Si, pues, os sigamos con esos laterales que se reciben tanto a votación a aplicaciones de Aftershof, nunca se lostellar por la mano, ¿verdad? La acciónitiado de la que voy a ayudar a iniciar un pedido de cuando hay, todas estas virtudes de farmers a representar las ganancias a la atrás de la campaña de la luc conseilancia de la Argentina y elaceda, Para lograr con esto recaudar el apoyo total aprobado en la sesión de camino ordinaria número 11, en su apartado 4 queda la letra diciendo, propuesta en su caso, aprobación para solicitud de apoyo económico para la representante de 2021 a la petición solicitada por la licenciada Carolina Vidal Esvaldovinos, la cual es un orgullo piquipense y hace vención, de repente es un orgullo piquipense para todo el municipio. Hago vención referente a este punto, que dado caso que usted no lo dice, su quincena se les adorgará tal como lo tiene pues esta estipulada. Y hago vención que la arquitecta, la regidora Ivana López Hernández, deja por escrito su voluntad indicando la aprobación del donativo de su quincena del mundo establecido. Sería todo de mi parte, sometemos el punto de votación o quiere expresar el punto de votación. Sí, yo quiero dejar claro, mi compromiso es con FICTILPAN y con la gente de FICTILPAN y si para poder apoyar a Carolina se tiene que, tenemos que ponernos a nuestra parte, pues con mucho gusto lo hago. No dono los 10 mil, dono mi quincena completa para que se pueda apoyar a Carolina o a FICTILPAN o cualquier quipipense que esté en una situación vulnerable o representándonos lindamente, lo voy a hacer siempre. Yo estoy completamente de acuerdo en que se pueda apoyar a Carolina, pero me gustaría primero, creo que estuvo mal, que nos hayan definido la quincena, la primera quincena del sistema. La partida de todo el salario debe de que se pueda apoyar a Carolina, pero me gustaría a mí, yo decidí que apoyar a Carolina. Yo creo que es un momento que no es deportista, pero yo quiero tener esa autoridad de definir mi quincena o que yo les doy. Serían tres Alejandro, cuatro Víctor, cinco y seis. ¿Me permite llamar un favor? Me voy a ir un poquito de cubrebocas para que se escuchen. Yo estoy a favor de apoyar a Miss México, Carolina, porque lo venimos haciendo, lo venimos haciendo desde hace mucho tiempo, nosotros tenemos un compromiso, aquí ya no hay colores, aquí llegamos con el mismo compromiso todo, de sacar adelante a nuestro pueblo. Y yo creo que una quincena no nos afecta en nada, sinceramente. Yo, como lo vengo gestionando, lo vengo trabajando, mi comisión es migrante, lo hicimos con la camioneta, que pronto la vamos a dar a conocer, que también nosotros, el cuerpo del cabildo, estamos aportando una gran parte, y eso no se ha dado a conocer en los medios de comunicación. No somos levantaderos, nadie es un levantaderos, si me ofende lo que se publicó o por parte del regidor de usted, que hizo su comentario, a mí se me ofende. No soy un levantadero y no levantaderos, no somos levantaderos, estamos aportando, y usted es el único que se está oponiendo a veces a aportar. Yo creo que usted debería enfocarse también un poquito más en nuestro trabajo que estamos haciendo, con todo respeto se lo digo. Ahora otra de las cosas, cada vez que usted levanta una demanda, le cuesta al pueblo, no nos cuesta a nosotros, y usted debería de unirse a nosotros, lo hemos invitado a participar los domingos, y no se presentan. Entonces creo que nosotros debemos tomar bien en cuenta el papel que estamos haciendo. Conocemos también que tenemos un gran compromiso, y lo vamos a sacar adelante, no estamos haciendo desvíos de dinero por debajo de la mesa. Estamos poniendo en claro, estamos dándole a conocer a la ciudadanía, lo que se está haciendo cada vez que estamos presentando una sesión de cabildo. Eso es todo por mi mamá. Gracias. Yo me uno a la participación de mi compañero Irpi, también quisiera, de preferencia, que se me deposite esa quincena, y con el fin de diversificar los apoyos, las causas sociales que tiene nuestro municipio. Yo, por ejemplo, soy una persona que respeta mucho la vida animal, yo quiero donar mi quincena para eso. Preferentemente, muchas gracias. Yo igual, de igual manera, me llamo a esta, a mis compañeros, a los que te invito, que nuestra quincena se ha entregado. Sé, el apoyo a Carolina, que ya sabe que va a tener mi apoyo, pero si quiero recibir mi quincena, yo votaré a Carolina y a la otra parte, a la sociedad tan olvidada que es el cáncer. Entonces, sin otra aportación, irá para estas personas que están tan olvidadas y que sabemos que no hay aportación ni apoyo de nada, entonces va a tener otra aportación. ¿Y la última participación? De igual manera, me sumo a la participación de mi compañero Luis Felipe. Efectivamente, yo deseo publicidad de costada mi quincena. Yo tengo compromisos con otros sectores y, pues sí, me sumo a que se nos deposite a cabalidad. Ay, en respuesta a lo que es el señalamiento de mi compañero, en ningún momento yo les dirigí ese calificativo. Si usted me lo demuestra, yo me retracto públicamente. Eso de las demandas, pues yo combinaría que se respetara el procedimiento. O sea, no es un capricio de un servidor. Únicamente yo propongo, bajo mi formación jurídica, que se hagan las cosas como deben de ser. En ningún momento, compañero, las imágenes, si ustedes la consideran o se adjudican ese calificativo, no es parte de mi consideración. Yo únicamente he abierto mi trabajo y yo culmino a que no se den lugar esas demandas. En lugar de contestarlas, no darse a esas demandas. Y culmino con eso. Muchas gracias. Secretario. No más antes de participar, le pido a la prensa que se me mantiene el espacio que se les pongo en la reunión a las sesiones de cabildo. No, nada más, por favor. Gracias. Sí, le doy contestación a su comentario. La verdad, sí me molesta, nos molesta, porque tratamos de hacer las cosas, como le digo bien, y no se vale que porque usted tiene adicionalmente ya contacto con un medio de comunicación, nos tomen, más bien desconocen nuestro trabajo, desconocen nuestras buenas intenciones. Nosotros somos un cabildo muy diferente, muy diferente a lo que se ha venido trabajando anteriormente. Nosotros tenemos la mejor intención de servir al pueblo, no de servirnos. Gracias. 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 Yo quiero hacer una opinión, ayer, a que tal parece que no estamos con un panicamento, preparados para así ya no ver colores. Ayer el gobernador no lo dejando en claro que aquí se acaban colores y se acaban con los que se interesaban. Una persona importante de Taguayo me dijeron, ¿qué desperdicio están haciendo con esa niña de mi médico? Mándenla para Taguayo, no le damos 130 mil, le damos lo que ella pida, porque lo que ella representa es algo grandísimo. Y nosotros, qué tristeza me da que en Iquilpan pongamos peros y pongamos todos los obstáculos presentes. Yo de mi parte, yo estoy de acuerdo en que vengo trabajando desde hace casi un año, venimos trabajando desde hace casi un año gratis, sin cobrar nada, apuntando, haciendo, volviendo. No, la mera verdad, la mera verdad, yo estoy de acuerdo en que este dinero se redone para ella, porque lo que nos va a representar el día de mañana, el objetivo que se va a obtener el día de mañana, con mi respeto, va a ser para beneficios de todos, todos los que estamos aquí, de todo el pueblo en general. Y yo lo que sea, para beneficios de mi pueblo, de mi Iquilpan, que me dio tanta tristeza en la anterior administración, verlo tan destrozado, tan echado a perder, yo ahora con gusto, con gusto, me verán partiendo calles, me verán juntando basura, me verán tirando desperdicios, no me interesa aportar de que mi pueblo esté limpio y salga de cambio. ¿Qué término tenía? Bueno, respecto a lo que comentaba, si está de todo su derecho los dirigidores, quisiera que se les deposite su chichena, ustedes sabrán cómo la detenida. Eso en su momento no se acabó, porque había otras cuestiones, y ayer lo dijo el señor gobernador Biclar, no se les había depositado a los diputados, por la misma situación, pero todos estamos en tiempo y no se está ocultando nada. Ayer lo dijo el señor gobernador a los diputados que estaban ahí, ya les depositaron, ¿verdad? Porque no se les había depositado. Pues igual, yo creo que todos estamos en la misma sintonía y en la misma crisis, están en todo su derecho de que se deposite, y ustedes sabrán y ustedes terminarán su recurso, porque es suyo. ¿Sí? Adelante. Yo igual que la síndica, yo no pongo nada más de mil, pongo todo de los solos de esa crisis, para apoyar a nuestra ley, ¿sí? Y de ahí hay que ser el de mil condenas. Gracias. Esa es una reflexión, doctor. Usted recuerdo en el sentido, pero el problema es que el dinero de la pasila llegó. Y si se utilizó para otra cuestión, lo dejo que es consultado en los puertos. Es decir, no llegó de su venida. Y si necesitamos arreglar también en la relación de trabajo, ¿podríamos estar de acuerdo? ¿Podríamos estar tan en el puerto? Eso es lo que nos interesa en el momento. Sí, a lo mejor sí, eso lo platicaremos, como está la situación en que se destinó. Recuerden que hubo muchos trabajadores que se quedaron sin su pago, que son sindicalizados. Se dejó de pagar con la caja popular de esos trabajadores. Y había prioridades en su momento donde empezamos a arreglar todos los camiones de basura que no nos dejaban uno en su momento. Y en su momento, bueno, se tomaron acciones, pero más y más lo están en todo su derecho. Vamos adelante y vamos a, gracias, que está ahí. Correcto. Le quiero decir a la compañera, le quiero comentar a la compañera Rosita, que ella dice que hace un año atrás han estado limpiando y disponiendo de ello. Y se han hecho el trabajo de todos ustedes y es valiado. Yo tengo desde uso de razón, queriendo que mi pueblo sea diferente y no es un año, desde todo el tiempo. Entonces, aquí estamos. Estamos, nos sumamos, somos gente de trabajo. Y ahora tenemos miedo al trabajo, Rosita. Y esta es la decisión. Estamos para apoyar a Carolina. Claro que sí, pero lo queremos hacer personalmente. Que vaya, que cada cariño, decirles un pago y que diga, ok, yo quiero apoyar a Carolina. Aquí estamos, voy a apoyar a Carolina. Yo quiero apoyar al grupo de Metacines, que está, mi compañero que entra a otros, y mi otro compañero que entra a otros, y mi otro compañero que entra a otros, y donde pueden destinar. Eso es lo único que le queremos. Sí, por eso lo dije yo ahorita muy claro. Están en todo su derecho y de hacer por sus recursos lo que ustedes quieran. Sí, eso no es que trabajen. Correcto. Ya para incluir el punto, solicito nuevamente a prensa, por favor, si se coloca en el lugar que se les otorga. Me hace por favor nuevamente. Una vez expuesto el tema, se somete el punto a votación. Levantar la mano a los que estén a favor de que se les descuente la cantidad, en el caso de las pensiones, a favor de levantar. Los que estén en contra, quedando aprobados por mayoría de los presentes, pasaremos al siguiente punto. Por la finalidad de mejorar la economía del municipio, a través del desarrollo de las actividades productivas de sus habitantes, específicamente de aquellos que han sufrido siniestros, como es el caso del incendio en el estado de Zaragoza, en el pasado 5 de octubre del año impulsos, 20 locatarios, y en una pérdida de su caso de nuestros familiares y de otros, pérdida de emergencia. Este ayuntamiento, a través del ciudadano presidente municipal, el doctor José Díaz Barajas Bautista, se ha dado a la tarea de gestionar recursos económicos para apoyarnos, presentando solicitud ante la SEDE, a fin de realizar acciones concursas que le permitan reiniciar sus actividades económicas. Por la petición que fue aprobada, por lo que se le solicita al honorable Cabildo su autorización para formalizar los convenios y los contratos necesarios para esta condición, y operarles los recursos económicos a estas microempresas afectadas. Hacer reflexión de que esta Junta de Caminos se tenía programada para el día 6, para premio al firma del día domingo, por X o 10 razones, se suspendió hasta el día de hoy, se le ponió una prórroga a la Secretaría de Comunidad y Desarrollo para poder mandar esta Junta de Caminos firmada y organizada por Cabildo. Entonces, no sé si tengan algún comentario, si no lo sumo a todos. ¿Qué tendría una hora de celebrar la unión de esta comunidad de locatarios para hacer frente y defender sus derechos y convicciones? En segunda instancia, al Secretario de Desarrollo Económico, Alfredo Anaya Orozco, por su gestión, participación, difusión, a su vez de nuestro primer edil, sus gestiones que hizo, agradecerle y celebrarle. Y asimismo, derivado de la lectura, ahorita nos pasó el convenio. Pues ahí se dice que se va a pedir como requisito para los beneficiarios que exhiban la constancia de situación fiscal. Espero, pues ahí exista cierto margen de movilidad para que esto no sea obstáculo, para que los locatarios reciban su apoyo. Y por otro lado, también hacer del conocimiento de la ciudadanía, aprovechando que están aquí los medios, que empieza a surtir efectos este contrato, este convenio exhibido en este momento, al día 31 de diciembre. Ya está sujeto al POA, a nivel estatal. Y por lo tanto, pues darle noticia y pedir poquita flexibilidad en cuanto a ese requisito de la situación fiscal. Y pues, nada de celebrar y agradecer a nuestro alcalde por sus gestiones y también a la comunidad del mercado por su resistencia. Es cuanto. Muchas gracias. Es que aquí está la raya, secretario. Si somos incómodos, dime y nos salimos. Sí, pero no se ponen las cámaras aquí. No afecta. No afecta. No afecta. No afecta. No afecta. No es eso, perdón. Te escucha el pueblo. No se escucha. Lo que el señor regidor está diciendo, nada más hay que tirar un rostrito. Y esto... Igual es algo que... Aquí estamos a la derecha. ¿Me permiten hacerle mención, por favor, recuerden que no piden esta participación. El capítulo 5 del revivamento de las sesiones de Cabildo, en el apartado 6, en su última parte, dice, al mismo tiempo, no se encuentren demasiado cerca de los integrantes de Cabildo. Solo les pedimos que se retiren un paso hacia atrás donde se les fue otorgado su lugar. Aquí están las leyes, que se asignó su argumento. Gracias. Realizaremos... Una vez sometido el punto de las declaraciones, se somete el punto de la... Bien, pues se incomodó el secretario y la regidora Rosa por estar aquí. ...la Secretaría de Desarrollo y Economía del Estado, por favor de levantar la mano. Quedando aprobada por la normalidad. Pasamos a asuntos generales. No sé si se entende algún asunto general de algún miembro de su ley. En estos días y la semana pasada, he decidido un hecho a las quejas de personas que van a caminar allá por la unidad. No funciona el alumbrado público. Entonces, quisiera que generaran un punto de acuerdo para enviar al Francisco técnico para que le haga una revisión a la legislatura, ya que muchas personas van a hacer, van a ejecutar su sistema. Repito, ¿qué pasó? Yo te puedo contestar esa... Esta situación, si recuerdas, estaba en lo que iluminaba hasta allá, desde la unidad deportiva hasta... Hasta 50, ¿sí? Bueno, pues... Yo me di a la tarea de ir a revisar, no hay lámparas, ¿sí? Las lámparas que estaban no están, ¿sí? Y estamos trabajando en ello para poder alumbrar de nuevo toda esa avenida que sí se ve muy oscura, pero sí me siente que no hay lámparas. ¿Se va a robar? No sé, pero las lámparas que había, no están. Entonces, ha quedado esa la tarea de chicar esto para que vean que no está. Y estamos trabajando en eso. Si no hay más, me gustaría hacer. ¿Puedo hacer un comentario, perdón? Es referente. De los medios de comunicación no se deben de sentir agredidos. Les estamos diciendo, bueno, porque sí es algo incómodo que estén encima de uno. Con todo respeto, yo estoy escuchando lo que están comentando. Ahorita que llegó el frente de turismo, tenía poco a poco, usted en Carlos Flores, se va sacando poco a poco a ponerle casi el micrófono encima. No me digan que están respetando la línea donde se les está pidiendo y que pasen ahí, por favor, a levantar ese punto. Y la verdad, no tenemos por qué molestarnos. Podemos estar aquí, pero también hay que respetar. Pongan una bocina. Yo siento que por la naturaleza pública de los asuntos que manejamos y los puntos de acuerdo que son del interés público, es necesario que se difunda. A mí, yo que estoy en este extremo de la mesa, no me obstaculice nada en el ejercicio de mi función. Y por lo tanto, el obstáculo que ellos tienen es en cuanto al audio. Entonces, es importante que la ciudadanía escuche también los pronunciamientos de nosotros que somos representantes. Por lo tanto, yo me expreso por mi parte, no me moleste lo más mínimo. Por el contrario, celebro la decisión que se advierte a nuestras decisiones públicas y pues combinarles a hacer un justo y adecuado uso de este honorable colegiado. ¿Es cuanto? Entiendo, perdón. Entiendo, regidor, entiendo eso y no estoy en contra de que se esté haciendo esta transmisión, pero sí de que estén encima de nosotros o quieran abordarnos. Como dice el señor Carlos Flores, pues pongan un micrófono. No, señor, ese no es el punto. El punto es de que si usted quiere transmitir, hágalo desde el punto donde se le está indicando. No hay ningún problema. Estoy a favor también de que se transmita. No hay ningún problema. Pero también que respeten nuestro espacio, por favor. Correcto. Si no hay más que mencionar, a mí me gustaría hacerles esta información o advertir esta información a la mesa de Cabildo y a la prensa en general. Nada más, no el señalamiento, nada más que se quiera sentado. A partir de la sesión de Cabildo número 9, se me está haciendo una acusación porque no se presenta el currículo vital del Contralor, el cual fue presentado a cada uno de los miembros de Cabildo. Tengo ahí varias autorizaciones y firmas de ustedes. El regidor Daniel me presenta una acusación donde no se le presentó, el cual fue firmado el día de aquí, el día de la sesión que se va a cabo, más aparte, se entregó otra replicada tres días después, por lo cual quería hacerse la misión sobre esto, para concluir, en la sesión número 10, no se firmó el acta de Cabildo por parte del regidor, en la sesión número 11, el citatorio no fue firmado por parte del regidor y en la sesión número 12, la cual les presenté este pequeño parlamento, el regidor me refiere que solo se le entregó un anexo en la firma del citatorio a todos los centros tres anexos, nada más que quede constancia que se les ha entregado tres anexos de la sesión, no uno, como me hace en el momento de la firma, me pone que nada más se les entregó un anexo. No estoy tratando de señalar, ni es una declaración, nada más para que quede constancia de que ustedes están enterados de que sí se les ha estado entregando los anexos, las firmas, se le ha pedido de favor que firmara la sesión número 10, la cual se autorizó el monto de la camioneta que yo he usado en la sesión de la sesión de la sesión dos días antes de la quincena, se le estuvo comunicando que se podía decidir, no acudió por diferentes situaciones, él me dice que estaba en comisión, nada más para que quede sentado, no se le descontó ahí el monto de la camioneta porque no se tenía la firma, ilegalmente pues no autorizó pues el descuento del monto de la camioneta, nada más para que quede sentado en que ustedes están enterados cabildo y prensa en general, adelante. Es amudable señor secretario que por falta de probidad en el ejercicio de su encargo me esté imputando faltas que no corresponden, toda vez que todo documento adjunto al citatorio debe de ser con el anticipo de 48 horas de anticipación y 24 en su caso en las sesiones extraordinarias, en este caso en el currículum del zaguayense ahora contralor provisional pues ahí mismo manifiesta que no es de la localidad, no es originario de Michoacán y no es vecino de la ciudad de Jiquilpan, es por eso que fue mi pronunciamiento al respecto. En cuanto a los otros documentos se deben emplear con anticipación revida señor secretario, es lamentable insisto que por falta de probidad en el ejercicio de su encamienda pues se me imputen cosas que no son y por otro lado en cuanto a la firma si usted observa el reglamento de sesiones y la ley orgánica municipal debe de firmarse en la próxima sesión para el efecto de su aprobación o su debida rectificación por lo tanto por eso no se firmó en ese momento porque lo que se asienta en la sesión correspondiente se firma rectifica o aprueba hasta en la siguiente lo conmino ya que el artículo 69 a usted lo faculta para que sea el vigilante en la aplicación correcta del derecho entonces vuelvo a insistir una disculpa y pues yo lo conmino a que se lo comente en cuanto a la reglamentación respectiva es cuanto y les digo que todas mis intervenciones queden asentadas en él precisamente por eso se hace hasta la próxima sesión le hago mención que esa petición si recuerda se les hizo saber al momento que se trasladaría a los compañeros de la comisión era para que tuviéramos ya aprobada esa comisión porque era una parte pues de la comisión extranjera como nosotros se le hizo en varias y múltiples ocasiones de invitación a firmar esa acta de cabildo hasta el posterior ya vamos en la número 12 pasamos la 11 se le solicitó ese día por la mañana no ha podido afirmarla nada más también que quede constancia el currículo que se entregó dos veces al señor el cual refiere palabras textuales me dejó esperando todo el día por su nombre ahorita vuelvo a firmarte yo si recuerdo que te lo firmé que son pues cuestiones que nada más quiero que te hayan las sentadas aquí en cabildo si no hay más por el momento pasaré a regresar las notificaciones que generan un receso de 20 minutos que siempre está abriendo para las notificaciones de las armas bien pues bueno ahí está esta es la línea que les molesta al regidor y donde estamos ubicados es un metro de la mesa las cuestiones del audio pues bueno tú lo acabas de checar no se escucha y a lo mejor esa es la intención que no se escuche tratamos de acercar un poquito el micrófono ya lo escuchaste no van a meter micrófono no quieren meter micrófono se ha declarado un receso comunicación social bueno aquí está la compañera Gloria y comunicación social pues bueno está transmitiendo desde una laptop así que imagínate el audio original que está mandando la página del gobierno del doctor Elías Barajas y aquí estaremos no se preocupen traemos afortunadamente herramientas para poder acercar acercar micrófonos cerca del área pero pues al parecer eso es lo que se pretende porque cuando tienen su intervención no se quitan el cubrebocas entendemos el tema pandémico pero pues simplemente a veces el audio es completamente inaudible nosotros estamos tratando de hacer el ejercicio periodístico de llevarte lo que está aconteciendo ya que las decisiones que se toman aquí con los ediles con todos esta mesa pues todos son iguales excepto el secretario que solamente en sus funciones pues bueno dirige la asamblea y asentan las actas así que dentro de todos todos tienen el mismo voto y pues hoy eso es lo que está molestando vamos a alejarnos un poquito vamos a pausar esta transmisión ya a final de cuentas se agotaron los asuntos generales para la próxima vamos a tratar de llegar más temprano no pudimos llegar más temprano para microfonear el área no hay un espacio designado para poder hacer un micrófono no hay la voluntad de poder este hacer que se escuche el audio se escucha bien el audio de los primeros regidores que están pero ya los que están al final pues no no alzan la voz no se escucha el audio correctamente así que el problema por eso tratamos de acercarnos darte la mejor calidad de imagen y el mejor audio posible para que te enteres de lo que está aconteciendo en Cabildo pero bueno lo he dicho puede resultar incómodo que estas sesiones sean grabadas y sean documentadas así que ya escuchaste por parte del regidor dijo que es de alguna manera incómodo que le llamen levanta dedos y que él no es ningún levanta dedos entonces pues estas son las condiciones con las que se están transmitiendo las reuniones de Cabildo y nomás para ponerle antecedentes las reuniones pasadas de Cabildo se tenían unas bocinas incluso este recordarás en la última sesión donde se aprobó donde se aprobó el tema de la auditoría este se pusieron bocinas y pantallas afuera nada más para poner ese contexto pero pues bueno este ya lo escuchaste no va a haber bocinas no va a haber nada y las reuniones pues esta reunión este seguimos sin la invitación fallando el departamento de comunicación social no quieren invitarnos no quieren que haya prensa no quieren que haya y bueno la diferencia la diferencia es medio metro esa es esa es la la línea mira medio metro así que pues bueno aquí está la señora gloria intercambiando algún punto de vista con el retorno contestando a tu pregunta ah ok pero si se lo o sea no no te nombré a ti directamente nombraste medios de comunicación medios de comunicación me estoy refiriendo en general porque estaba en esta pausa te podemos entrevistar y te vamos a interrumpir cuál es por lo cual no quieren una bocina o tú personalmente no quieres una bocina no por mí no hay problema pueden poner la bocina que ustedes quieran pero permíteme permíteme te contesto tu respuesta la cosa es de que te estamos pidiendo amablemente que se retiren o sea en el punto donde se le señala que pueden estar es medio metro amigo pero tú empezaste a caminar porque era importante la participación de Fren o no consideras que era importante no es importante entonces nosotros no podemos poner un micrófono nosotros no podemos no tiene la capacidad del ayuntamiento porque saben realmente que a ver las reuniones de cabildo pasada se pusieron micrófonos y pantallas señor claro pero en este momento sabes la situación que se encuentra esta un micrófono te lo prestamos para que lo puedan usar si no lo puedes optar si claro claro que si claro le regalamos la bocina y el micrófono cuenta con él cuenta con él cuenta con él está en todo su derecho de poder no me molesta bueno tu actuación no fue muy cordial fue molesta si molesta porque te lo estamos pidiendo bueno ahora con el receso ahora si podemos hablar y opinar por eso ahí está vamos a donarle una bocina a comunicación social nosotros respetamos los medios de comunicación también respeten nadie te está faltando al respeto regidor claro tampoco nada más queremos que se escuche bien lo que ustedes están virgen mira si nosotros tuviéramos un micrófono si tuviéramos un micrófono pero no lo tenemos en este momento de verdad y no hay nada objeto queremos que realmente todo se ve bien nosotros también señor nosotros estamos haciendo nuestro trabajo así como tú haces tu trabajo con todo gracias 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 pues bueno ahí está el punto de vista vamos a apoyar con mucho gusto una bocina para que se escuche mejor el tema de de las juntas de cabildo no, no me molesta no, para nada están en todo su derecho y están esto es normal nada más que desde la primera reunión de cabildo gracias de donde está Ivana no, es más acá la raya está más acá es un metro no, no dijimos un metro dijeron medio metro es bien notorio es bien notorio no ofendo ni mucho menos es menos pero cuando el señor regidor está hablando están porque no quieren pedir una palabra ¿pero les molesta eso? de lo que a mí que estén los micrófonos ahí mira por ejemplo la otra vez el señor regidor no se le permitió que estuviera su cámara ahora por sus valores pero por qué no lo permiten Rosita donde dice la ley que no se puede no, pues no, no yo no estoy en contra de la ley usted está en todo su razón y en todo su derecho nada más el único problema es retirarse ahí al pero bueno tú estás acá a ti no te molesta nada eso Rosita ¿te gustaría que se escuchara y que el pueblo escuchara tu participación en Cabildo? pero yo tengo mucha voz no, no, no la tienes no la tienes porque no se escucha ya disculpame con todo respeto yo tengo yo siento yo siento yo siento yo no hablo fuerte por eso por eso tenemos que intervenir porque no se escucha cuando ustedes hablan y queremos todas las participaciones así como ustedes quieren trabajar porque aquí nosotros queremos también estar aquí para escucharles y el pueblo nos pide que estemos aquí no estemos por gusto tenemos mucho trabajo y sin embargo nada más que declara nada más este era mi punto que fuerais quietos nada más bueno amigos pues bueno tenemos igual si gustan apoyar para una bocina dentro de lo que de lo que van a hacer no, también para para que para que la puedan meter es que es lo único que pedimos la bocina esto es un micrófono la cámara siempre estuvo fija estoy de acuerdo el micrófono yo pienso que si podemos aprobar la bocina quizás no te voy a decir no te preocupes te instalamos acuérdate que hay otros departamentos aquí al lado que están trabajando yo creo que lo que se nota nada más es el audio pero es el audio para todos ahí está el tema como siempre dejen ustedes la mejor opinión hoy este desencuentro de Cabildo con donde estamos grabando es un medio bueno vamos a contar son dos baldosas de diferencia dos baldosas ahí está es una baldosa no sé cuánto mire son dos pongámosle tres y ese ha sido la molestia porque así lo externó el regidor le dimos también derecho de la voz y lo único que queremos es que se escuche las intervenciones de Cabildo así que pues bueno tal pareciera que no que se quiere bloquear así que la mejor opinión es la tuya nosotros estamos aquí ejerciendo el derecho de libre prensa en una reunión pública no es una reunión en tu casa no es una reunión privada son reuniones públicas y cualquier persona cualquier ciudadano puede venir y puede grabar lo único que no podemos es expresarnos pero solamente queremos que se escuche lo mejor posible lo que están virtiendo y pues no se permite absolutamente nada y nos han marcado esa raya virtual así que ahí está la opinión ahí está el comentario desafortunadamente no hay las facilidades por el departamento de comunicación social un departamento que desde el primer momento se les sugirió se les pidió se les solicitó pero bueno tal parece que no hay esa voluntad no sé que habrá que esconder para poderlo esconder todos así que esa es mi opinión pues que hagan la reunión a esa hora ¿Ustedes harán impuestos a la tarde? ¿Ustedes harán impuestos a la tarde? todos nosotros nos pagamos muchos impuestos cada día claro están en todo su derecho entonces tenemos derecho a seguir eso se nos permita pero no están respetados los estamos en la raya donde nos dijeron y tú estás ahí diciendo este es el puro micrófono este es el puro micrófono estaban encima de mí tomando tu recorrido no ustedes no bueno entonces no habla a ver señor si acusa tiene la obligación de probarlo así que mire está a medio metro señor retírese hasta la otra orilla y que se escuche el otro no pasa nada no hay esa línea quítense poquito el cubrebocas que caray bueno pues ahí está la ciudadanía que juzgue que juzgue porque bueno estamos a medio metro señor regidor Daniel ¿usted le molesta que estemos aquí a medio metro como lo menciono yo celebro que ustedes sean parte de la difusión de lo que nosotros hacemos? bueno pues tal pareciera que se quiere bloquear la labor periodística bueno la naturaleza es pública de las sesiones porque como lo repito este manejamos decisiones públicas que afectan o benefician en su caso a la ciudadanía muy bien gracias pues bueno vamos a a esperar ya se han ido todos vamos a regresar a la siguiente reunión así que pues esto es lo que aconteció hoy esto es lo que aconteció hoy en la reunión de Cabildo aquí ya ha terminado ya nos podemos mover y pues bueno así está no claro claro no hay ningún problema yo estoy de acuerdo de que déjenos platicar a prensa al contrario yo creo que estamos agradecidos de que ustedes estén aquí porque como dice Daniel la voz el pueblo quiere escucharnos no sé si sea mejor una bocina un micrófono bueno es que el regidor ya se retractó ya se retractó parte de lo que yo dije es de mi dinero yo hasta la dono la bocina o alguien cooperamos no hay problema si la cooperamos si tenemos con una bocina no se ponga una superbocina como dicen si en la tarde si se molestan otras áreas pues ponen las bolsas en la tarde y se ponen la bocina y ya no molestan nada esta no es una reunión de tu casa de 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 una reunión de amigos esta es una reunión que le interesa al pueblo de Jiquilpan y aquí estamos si está bien se agradece que estén aquí tienen que seguir viniendo gracias gracias pues bueno ahí está el punto de vista vamos a preguntarle al señor Víctor a usted le molesta que que le acerquemos que lo cuestionemos que estemos aquí encima de usted no 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 se siente intimidado o se siente para nada para nada pero si se había establecido desde un inicio que había una línea para los medios de comunicación pero no hay condiciones de audio las reuniones de cabildo si no se pone un micrófono no se escucha nada le interesa escuchar su intervención o a usted no le interesa que el pueblo de Jiquilpan yo quiero que el pueblo de Jiquilpan conozca mi intervención y vamos a proponer un punto de acuerdo con los compañeros no hay necesidad de conflictuarnos vamos a generar un punto de acuerdo para tener un mejor audio aquí en en la sala de cabildo para dar una 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 opción más de de cómo podemos habilitar la sala de cabildo muy bien muchas gracias regidor pues bueno vamos a terminar vamos a terminar esta parte Gloria nada más preguntarte tu punto de vista ahora sí que entrevistarte tú consideras que intimidaste algún regidor no para nada no tiene y menos sentirse que estamos encima de ellos o sea así el metro y pasan por detrás de nosotros por eso tenemos que movernos para que si no nos tumbarían las cosas así es entonces no le veo el aquí el que se hayan incomodado algunos además la regidora que habló primero está hasta el final bueno y cómo se escucha el audio de en tu transmisión ya cuando lo revises mal y el de la comunicación si el de aquí súper mal no se oye nada no sirve esa grabación o sea nos ponemos al tiro no podemos permitir que quieran pisotearnos correctamente pues bueno estamos a la a la orden y pues seguiremos seguiremos en este video vamos a dejarlo este en vivo vamos a si es que es para nosotros no es para ustedes si nada más es lo que se pide o sea chequen las las reuniones que se hace el gobernador que hacen todos los demás o sea que hay mucho ruido ambiente alcanzas a escuchar fíjate ¿alcanza a escuchar lo que dice la síndica? no o sea pues es que no se escucha pero si y luego con cubrebocas menos entonces pues si lo que no quieren es que se escuche está correcto como lo están haciendo bien pues bueno seguimos en vivo hoy este pues el audio no se escucha y seguimos este solicitando pues que se permita vamos a terminar esta transmisión vamos a hacer unas pruebas de audio vamos a tratar de cambiar de micrófono de repente pues hay que seguir probando a ver cuál cuál sí queda porque ya ni mesa había al principio una mesa que se nos había asignado y ya ni mesa hay entonces pues cada vez menos y pues no quiero pensar mal así que vamos a a seguir probando otro micrófono el que nos falló ayer pero hoy no se va a mover entonces vamos a ver si si este si da permíteme un segundito vamos a a tratar de de instalar otro micrófono así que este permíteme un segundito vamos a seguir probando ahora otro micrófono a ver qué tal se escucha y bueno permíteme te voy a mandar o no ahorita le voy a mandar la felicidad que es la felicidad que es lo que todo es Gracias. 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 a lo siguiente, estamos en contra ya que requerimos la remuneración sea depositada a cada regidor como lo marca la ley orgánica municipal en el artículo 20, de acuerdo con el presupuesto de ingresos y de ahí cada regidor decidirá cómo destinar su dinero a distintos sectores, incluyendo a los partidos de la ley orgánica municipal. Y punto 6 queda aprobado por la ley orgánica municipal. Y punto 8, siendo las 12 horas con 10 minutos del día de su inicio y no habiendo otro asunto que tratar, se da por terminada, firmándose de conformidad, los que en ella intervinieron quisieron y supieron hacerlo, doy fe. Les proporcionaré las artes de cabildo respectivamente para que las edifiquen y las vayan firmando. A ver, yo tengo una observación. Me estaba recordando que en la acta número 10, mi compañero regidor Daniel, Martita, Víctor y Luis Felipe, estuvieron de acuerdo en que si era deducible el apoyo hacia Carolina, estaban de acuerdo. Hoy como ya todos lo estamos apostando, salieron en desacuerdo. Es nada más una observación que yo, muy personal a mí. Gracias. 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 Gracias.